Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos Limitados. ¡Inscríbete ya! Listo. Listo. Sí, señor. Listo. Bueno, hoy es viernes 19 de mayo del año 2023. ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Bueno, a lograr. En el trabajo me siento invisible. No, pero, Mético, Mético, despacio, despacio. Yo necesito digerir eso. Tener trabajo. No, no, no. En el trabajo. En el trabajo donde estoy... Ah, ahora sí, ya. Es que entendí tener trabajo. Oye, o sea, pero esto no me cuadra. No. En el trabajo me siento invisible. No me tienen en cuenta para absolutamente nada, ni para asignarme labores. Entonces, ha habido ascensos y todos mis compañeros han ascendido, menos yo. Están en... Tienen ascensos muy, muy buenos, económicamente excelentes. Hay la opción de viajar a nivel nacional e internacional. Tampoco sucede eso. Y también siento que en el entorno familiar, en todo lado, como que sucede lo mismo. Entonces, estoy dispuesto a superar esa situación el día de hoy. Bueno, siento que soy abundante, pero no soy próspero. El dinero se me va. Hago... La gente que tiene deudas conmigo no le da la importancia de pagármela, sino... Todo es como rogado. Como ir a buscarlos para ver si me pagan. En ese sentido, he perdido muchísimo dinero. Muchísimo. Un momentico. Que yo también estoy parando las orejas. Sí, señor. O sea que sí es próspero. Porque para uno tener muchísimo dinero tiene que ser próspero. Y además, darlo a otros para que otros lo gasten. Sí, señor. Yo hago eso. Considero que soy una persona que está pendiente de ayudar a las personas que lo necesitan, con mucho amor, con mucho cariño. Pero, desafortunadamente, también a veces pasa la ayuda, se vuelve obligatoria, ¿no? Pero también, tal vez porque, tal vez no, yo no pongo límites. Entonces, también estoy dispuesto de ahora en adelante a empezar a poner límites. Ser abundante y próspero. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno. El tema de inglés. Quiero hablar inglés fluido. El tema de ese idioma. Creo que es el, o no creo, es el momento para iniciar a hablarlo de manera fluida. Otro tema es que en todo aspecto todo me cuesta. No es que todo lo que vale cuesta. No, no, no. No me cuesta del tema económico, sino como que voy llegando a la meta y encuentro una piedra. La supero y encuentro otra piedra, ¿sí? Como que la vida no fluye como yo quisiera que fluyera. Siguiente. Bueno, quiero hacer un proceso de perdón, de sanación, de... Tuve un proceso de abuso aproximadamente entre un año y tres años. Mis papás me tuvieron que dejar en el campo y fui abusado de parte de un tío, el cual ya no vive. Pero pues esto, con el tema de mi niño interior, siento que me ha afectado mucho. Si esa alma no ha subido, no ha sido perdonada, quiero hacer el proceso de perdón y de llevar esa alma a la luz. Listo. Siguiente. Con mi pareja, siento que con mi esposa, llevamos más o menos 29 años, pero en todo el proceso del matrimonio, como desconocerme como su pareja, como darme el valor que me merezco, como dejarme en un segundo plano, a pesar de prácticamente considero que soy un buen esposo, un buen padre y suplo todas las situaciones de una buena pareja. Bueno, he tenido un proceso como, un proceso de eyaculación precoz, por... Siento que fue causado por, o sea, no causado, pero sí me afectó demasiado el tema de tratar de acariciarla a ella, de consentirla y de sentir un rechazo y de sentir palabras que, en lugar de llegar a crear que ese momento sea algo adecuado, apropiado, lo vuelve como, como con sus palabras, como algo de choque, inmediatamente me vengo y me siento muy mal. Listo. Siguiente. Dicen que las personas que han sido violadas son, es un efecto de, de procesos de otras vidas que tal vez el, el abusado pudo haber sido un abusador, entonces si eso está en mis ancestros y en mí, por favor, pues hacer un proceso de perdón o lo que pueda hacer para, para ya superar ese, ese proceso en mi vida. Listo, vamos a cerrar eso. Siguiente. Si, si me, si me hace el favor tengo vitíligo, dice que son, dentro del proceso de, 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 también de, de mis ancestros, que son como culpas, quiero sanar ese proceso. Listo Siguiente Ahí está, ahí, muchas gracias ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Eh, un tío se llamaba Luis Peña Eh, otro señor, este señor se llamaba Julián Tomás ¿Ese de qué era contigo? Eh, con Julián, era un amigo Pero era como un chaman, tenía muchos conocimientos de tema, desde el punto de vista de tema espiritual Listo, ¿cómo se llama? Julián Tomás Julián Tomás, ya con eso basta Sí señor Don Julián Listo ¿Quién más murió? Eh, una tía que se llamaba Emma Eh, el tío que le digo que fue el que abusó de mí, se llama Fidelitno 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 Sí señora, sí Listo Ya Entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional, espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices Niño o grande ¿Triste o...? Niño Soy niño Eh, triste Estoy triste ¿Y por qué estás triste? Estoy llorando Me siento solo ¿Y más o menos cuántos años tienes? Como... Tal vez dos años o menos Ah, es que está muy pequeñito Te puedes dormir Los niños pequeñitos duermen mucho Sí señor Puedes dormir y soñar Mientras duermes y sueñas Vamos a ese momento con el tío Que quiero ver Qué sucedió con ese costal de huesos del niño Quiero darme cuenta que sucede Cuando un costal grande con huesos Se acerque al costal pequeño con huesitos Observa desde arriba Qué sucede Y me dices Veo que trae como un costal y... Y... Y como una chocolatina o algo así que me... Un dulce Y me está... Me... Me introduce dentro del costal y me carga Yo... Yo le doy patadas No quiero, no quiero No quiero Y él me coge y... Me mira hacia un lado y hacia otro Que no haya nadie Y me... Me tapa la boca y me echa y... Vamos a mirar qué hace Porque entre los niños hace muchos años Había un programa que llamaba los encostalados Y teníamos que saltar Y llegar a la meta en costales Vamos a ver A qué quiere jugar el tío con el costal Yo siento como un engaño Como... Como que hay que... Hay que recorrer mucha distancia Y yo no... No alcanzo a... No puedo caminar tanto Entonces por eso él necesita cargarme Y no más cómodo es ahí Sí, me parece bien Porque es que el niño está muy pequeño Sí, señor Lo que yo quiero darme cuenta Es en qué consiste el juego del costal Esperemos a ver ¿Está haciendo algo el tío? Siento que me está tapando brusco la boca Yo muevo la cabeza mucho y no, no Pues... Me muevo muy brusco Desafortunadamente todavía no tienes dientes Porque si tuvieras dientecitos lo mordías Sí, estoy muy muy bravo Esperemos a entender Qué es lo que él quiere jugar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya empezó a jugar? Sí, veo otros niños que estaban jugando o tíos que estaban muy contentos jugando en costalados. Ajá, muy bien. Entonces aprovechas las circunstancias como para meterme al costal. Ajá. Sí, entonces yo no quiero y le doy patadas. Estoy muy, muy bravo, muy bravo. Siento que digo como groserías. Ah, pero que grosería se sabía un niño dos añitos. Esa grosería no la entiende él. La del niño dos añitos. Sí. Avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo. Siento como muchos miedos. Soy... Siento que soy un niño muy triste. No quiero vivir. Me siento muy solo, muy, muy solo. Todo me lo prohíben. No puedo salir a la calle. Quisiera estar jugando, pero no. Eso me da mucha tristeza y lloro mucho. Yo quiero hablar con la mamá del niño. Sí. Permítele a la mamá del niño que se exprese. Quiero hablar con ella. Teofinde. ¿Tu hijo tiene hermanitos? ¿Con quién se queda el niño? Con los hermanitos y conmigo. Entonces, el niño, el bebé, ¿por qué se siente solo? Porque yo le ando muy duro. Soy muy fuerte. Ah, eso sí no está bien. No. Ahí sí está mal, Teofinde. Usted con ese nombre que significa Dios, Teo. Fin de que quiere decir encontrar. Find. Ahí sí no estamos de acuerdo. ¿Cómo así que trata duro al niño si es un angelito? Es un bebé. ¿Usted no lo quería tener? Tengo miedos. Tengo miedos. Sí, pues si usted tiene miedos, usted que es grande, entonces imagínese el bebé. Quiero protegerlos. Sí, pero lo está protegiendo mucho. Dándole los miedos y dejándolo solo. Lo está protegiendo mucho. Sí, tengo muchos miedos. ¿Y a qué tiene el miedo, Teofinde? De que le pase lo mismo cuando yo era niña. ¿Y qué te pasó? Estuve muy sola. Tenía mucho miedo. Mucha violencia. Te mantenía escapando hacia la montaña. No había muchas muertes. Me hacen trabajar muy duro. No. Me siento como una esclava. Solo trabajo, trabajo, trabajo. No, no. No sé qué va a pasar conmigo. No siento nada. Ni ganas de nada. No, desde ese punto de vista, Teofinde, tienes razón. No tienes motivación de vivir. Pero el problema es que le estás transmitiendo eso al niño, al bebé. Sí. ¿Alguna vez abrazaste al bebé? Muy poco, mamá. Ustedes saben que los amo, pero... Le quieres dar dos abrazos bien fuertes de Oso Montañés. Bien cariñoso. Sí. Dale, pues, dos abrazos de Oso Montañés. Bien fuertes. Lo quiero mucho. A mí nadie me abrazó. Ya. ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hijo, Teofinde? Que lo amo mucho. Dígaselo. Aproveche. Te amo mucho. Mucho, mucho, mucho te amo. Eres mi vida. Te amo. Sí. ¿Cómo era Teofinde tu relación con Pablo? No tan buena Como obligada Muy distante Ya ¿Y cuántos hijos tuviste con él? ¿Cuántos qué? ¿Hijos tuviste con Pablo? Cuatro vivos Y una niña Muy joven Muy niña Ya Y a Mario Y a sus otros tres hijos ¿Cómo los tratabas? Me tocaba muy duro Y me tocaba trabajar Y ver por ellos Ahí sí tienes toda la razón No tenía tiempo para ellos ¿Y qué hacías? ¿Qué trabajabas? Me vine de mi pueblo Y vine a una casa A una casa trabajadora del servicio Y trabajo arregló No, ya con eso me dijo todo Trabajadora del servicio O sea, ahí sí tienes toda la razón ¿Qué tiempo le ibas a dedicar a tus hijos? Si tenías que dedicar tu tiempo a los patrones Sí ¿Y se quedaban con alguna persona grande o tampoco? Conmigo en la casa Yo veía por ellos Pero Era viruteando Haciendo de comer Haciendo aseo Todavía estar pendiente de ellos Teo Contame ¿Quién es Fidedigno? Es mi cuñado Es tu cuñado Cuando tú no estás Fidedigno tiene algún comportamiento extraño con el niño Nació Nació Iba a nacer Mi otra hija Pero Tengo miedo porque Mario se sale a la calle Y quiere De la puerta abierta Y sale corriendo Ya estoy cerca del parto Y Hay alguien que nos Puede cuidar los niños La niña Y el niño Pero Dice que Mario es muy inquieto Y que no No se compromete con Mario Ya Oye, como él es muy inteligente Él es muy vivaz Él no se puede estar quieto Sí Entonces decido Con Con Pablo Mandarlo Donde sus papás A que Lo cuiden Ya Entendí Mientras Mientras mi parto Ya entendí Ya Bueno Teo Voy a continuar Con tu hijo Ahora Mario Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Hay un tío que Yo quisiera que me abrazara Me consintiera Pero me jala Me jala la nariz Me la jala muy duro Y Es muy brusco conmigo Muy brusco Y Siento que me Me dañó la nariz Y La nariz Me empieza a torcer Me miro al espejo Y Siento que algo Está pasando En mi cara Y que Que soy como Un monstruo Por mi nariz No, lo que pasa es que A él le gustaba Mucho Pinocho Y tú sabes Que Pinocho Tenía la nariz así Y Debe ser que le gusta Mucho el cuento de Pinocho Y quiere que tú te parezcas a Pinocho Y en ese caso Tú serías Pinocho Porque Pinocho Es el de Italia Tú serías Pinocho Entonces perdonamos a tu tío Por querer Un Pinocho Un Pinocho Un Pinocho Un Pinocho Un Pinocho Un Pinocho Ahora con la imaginación Vamos a poner elástica A tu nariz Como De goma Como un chicle Con la imaginación A ver que cara hace el tío Cuando la vuelva a apretar Y sienta que esa nariz Se estira como un chicle Está sonriendo Lo veo muy feliz Ajá Toca la punta Y la punta se devuelve Ajá Vuelve y la toca Y vuelve y se alarga Claro, está sorprendido Sí, señor Bueno, qué bueno Que ya lo perdonaste Ahora Ve profundo Muy profundo A otro momento En el que hubieras Sentido mal Sí, con mi papá Con mi mamá Algo pasa Algo pasa y Me 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 amarra las manos A la espalda Y yo estoy muy bravo Y Me cuelga De De un muro Pablo ¿Colgaste al niño? Sí ¿Por qué lo colgaste? Contame Por grosero Por inquieto No, por inquieto no Está bien que sea grosero Y eso que no sabemos Qué groserías dijo Pero inquieto Simplemente porque Es muy inteligente Y es muy vivaracho Y tiene que estar Haciendo alguna cosa No, no Cuélguelo por otra cosa Pero por eso no Vea Haga lo que hizo Cristóbal Colón Que Juan de la Cosa Estaba poniendo Mucho problema Entonces Cristóbal Colón Colgo a Juan de la Cosa Y mene el dolor Sí, sí Sí, señor A usted siquiera Lo colgaron Fue el muro Entonces Perdonamos a tu papá Sí, señor Perdonémoslo Perdonémoslo De una vez Y coloca algo bonito En ese espacio Vea Los judíos Tienen un muro Muy famoso Ellos lo llaman El muro De los lamentos Para que ese muro En el que te colgó Tu papá Se parezca Al de los lamentos De Israel Usted ahora Que lo tiene colgado Puede empezar A lamentarse A lamentarse Y así tu papá Cree que también Tiene un muro De los lamentos La rosa que este es muy chiquito Comparado con el de Israel Este sería el muro De los lamenticos ¿Cómo quedó? Ya le puse rosas A ese muro Ah, eso quedó Una maravilla El muro de rosas Queda muy bien Y además Le podemos Agregar algo más No solamente El muro De rosas Sino el muro De risas Entonces imagina Cómo queda eso Sí señor Es espectacular Hermosa Sí Hermosa Entonces ahora Con el muro Tan hermoso Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Hay una discusión Entre papá y mamá Por Que tengo los zapatos rotos Y Mi mamá Está muy brava Pidiéndole que me Los compre Pero él no No le alcanza Dice que no No tiene Plata Que no le alcanza Y Y él está Está muy bravo con ella Y yo Yo me meto ahí Vea Me saca Hace algunos años A un niño Se le rompió el blue jean Un blue jean Roto Y lo iban A tirar a la basura Y el niño dijo No, no, no No, no Espere que esto Lo vamos a poner de moda Vamos a inventar La moda De los blue jeans Rotos Y pusieron la moda De los blue jeans Rotos Ya las mujeres Se ponen todos esos Pantalones Prerrotos Prerrotos Prerrotados Prerrotos Prerrotos Ya en el caso De los zapatos rotos Tú no serías El inventor Se te adelantaron Un par de niños Iraníes En la película Los niños del cielo Son Un niño Y una niña Un par de hermanitos Que no tienen zapatos Para ir a la escuela Apenas tienen un par De zapaticos Rotos Y se los prestan El uno A la niña A la niña A él Y así Con ese par De zapaticos Rotos Prestados Van a la escuela Y les hicieron Una película Iraní Se llama Los niños del cielo Igual Es cuestión De imponer La moda Y mira Ellos discutiendo Por eso Y a lo mejor Están discutiendo Por algo Que pudiera ser famoso Si señor Mire Hubo otro jovencito Que solo tenía Una camisa La camisa negra El jovencito Se llamaba Juanes Y solo tenía Una camisa Y era negra Pues le hizo Una canción A su camisa negra Es cuestión De poner la moda Otro Piero Solo tenía Un papá Y era viejo Pues le hizo Es una canción Mi viejo Mi querido viejo Si señor Entonces perdónanos Y vete a jugar Simplemente Tus zapatos Tienen Ventilación Inferior Para estas épocas De tanto calor Si señor Y ahora con unos zapatos Con ventilación Interior Inferior Ve profundo A otro momento En el que te hayas Sentido mal Es la adolescencia Y tengo la nariz Desfigurada Desviada Me dicen Apodos como Pinocho Como Sinzano Me siento Muy mal Y Por las noches Cuando me acuesto Me Me Coloco Una especie De una soga En la nariz Para evitar Que siga Bien Vamos a enseñar Diferentes tipos De nariz A ver si encontramos Alguna que te guste Tengo aquí una Que me la enviaron De Orión Es de extraterrestres Que como tú sabes Ellos simplemente Tienen ahí Una cosita chiquita Y un par de huequitos Pero ellos dicen No importa Que sea ñato Con tal de respirar bien Mira a ver Si te gusta esta Mírate al espejo Con esa nariz De Orión No señor No Pero está como Muy plano El par de huequitos Si para respirar Pero está muy plano Si llueve Se entra el agua Si señor A ver Busquemos otra A ver esta Que recibí De Australia Es una nariz Como con bolsa Porque es como Tipo canguro Mira en el espejo A si te gusta No señor No me gusta Tiene bolsa Esa no rima Con esa bolsa Está bien Lo de la bolsa Muy buena idea Para recoger los mocos Si señor Pero eso es cuando No tenga gripa Y si no tiene gripa ¿Qué? Si señor A ver Coloquemos esta otra Que me llegó ¿De dónde es esta? De Alaska Tipo pingüino Pingüino Mira a ver Si te gusta No, no señor No No para nada No sea tampoco Para nada No señor Ahora Coloquemos esta Original De fábrica Porque los chinos Se hacen muchas narices De todos los tamaños Colores Formas Pero no son originales Voy a poner la original De fábrica Si me encanta Es que esa es la mejor Es original Si señor Entonces envíale mucha aceptación A esa nariz Y ahora con esa nariz Garantizada 100% original Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Siento como Como Miedo Mis papás no están Y yo estoy cuidando A mis hermanitos Ha pasado mucho tiempo Y no Me doy patadas A la puerta Pero no sé Que se fueron Pero Siento que se demoraron Mucho, mucho tiempo Y Y no llegan Y yo no sé qué hacer Y Tenemos hambre Hemos llorado mucho No sé qué hacer No Siento que Son muy incapaces No hago nada Todos estamos Llorando Y nos miramos Estamos muy tristes Busca por la cocina A ver qué encuentras Busca bien Hay unos Como Como calados Ya los encontré Entonces dale A tus hermanitos Primero Si sobra Comes tú Sí señor Ya Listo Ya Solucionaste Todo un campeón Todo un jovencito De soluciones Y ahora Que ya Te sientes Orgulloso De ser Alguien De soluciones Ve profundo A otro momento En el que Te sentiste mal Estoy de nuevo En el campo El tío Que me hechuzaba La nariz Como pinocho Me regaña mucho Me da mucha Rabia Y Estoy pasando Una quebrada Y me caigo Porque estoy Muy bravo Y Mambo la ropa Y ahí se pone Más bravo Algo Algo le boté Y eso es lo que Lo tiene muy bravo Quiero hablar con él ¿Cómo se llama? No No entiendo La pregunta ¿Cómo se llama el tío? ¿Qué quiero hablar con él? Arnulfo Arnulfo Dime ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te perdió? Le di un saco Y botó las Balas del revólver ¿Cómo así Que le entregas A un niño Balas Saco Iban dentro Iban dentro Y Y las perdió Sí Pero no es mucho mejor Que haya Dicho Las perdió A las explotó Entonces imagina Una bala perdida A que de pronto La encuentre Sí Porque es el problema Con las balas perdidas O sea Las suyas Arnulfo No son las únicas Balas perdidas El problema Es una bala encontrada Sí ¿Cuántos han muerto Por balas encontradas? Muchos Así es Y además Eso es de plomo Eso pesa Eso lo iba a recargar A usted Sí Sí No Usted fue el del error Arnulfo Sí Es mejor que digan Aquí se perdieron Las balas Que aquí dispararon Las balas Sí Entonces pida Le perdón Al sobrino Pero no le pida Perdón Molestando De la nariz Yo te pido Perdón Por lo que hice Eres un niño Y Fui Muy poco Responsable Al asignarte Eso sí No me diste Al asignarte Las consecuencias No me diste Lo que hubiera Podido pasar Ya Así es Bueno Ahora sí Sigan su camino Que ya caminando Se le seca la ropa A Mario Sí Pasó la quebrada Y Estoy contento Estoy feliz Ya Muy bien Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ahora que ya pasó Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy en el colegio Estamos con los niños Hay un juego que Que el que no sea capaz De darle un beso A una niña que se llama Amparo No es un hombre Entonces Salgo corriendo Como loco A buscarla Y le doy un beso Y después Todos los niños Empiezan a molestarme Porque le di un beso Se hacer el juego Eso es lo que llaman Lo que pasa es que los niños No saben Que eso se llama El juego del beso robado Y usted salió primero Y usted le escogió ventaja Y aquí gana Es el que primero roba Sí señor Hay ni nada que hacer Ellos perdieron Sí Entonces los perdonas Por ser malos perdedores Y no aceptar que perdieron Sí los perdón Claro Perdonémoslo a todos Sí Los perdón a todos Ahora La niña Está muy feliz Me sonríe Claro Claro Como me va a sonreír Si tú fuiste el que ganó El campeón Sí señor Soy el campeón Entonces disfrútalo Tú también Saca pecho Como todo un campeón Sí señor Y ahora campeón Ve profundo A otro momento En el que te hubieras Sentido mal Estoy en la escuela Y Están escogiendo Los mejores niños Para jugar al fútbol Y Yo estoy jugando Pero lo único Que me interesa Es darle patadas Al balón Y no No me interesa Pegarle al arco Sino darle una patada Siento que Que es la felicidad De poder patear Un balón Porque como no me dejaban Salir a la calle A hacerlo Pero el profesor Está muy bravo Porque eso no es el fútbol Y dice que yo no sé Jugar fútbol Claro Para eso está aprendiendo Si usted supiera Si usted supiera jugar fútbol Estaría en este momento En el Real Madrid O en el Barcelona Precisamente está ahí Porque está aprendiendo El profesor ¿Qué piensa? El profesor Es que no se ha dado cuenta De que es un colegio Si señor No, no Pero tenemos al profesor Porque está viendo Demasiado fútbol internacional Y no se ha dado cuenta Que él es el profesor De fútbol Que es el que tiene Que enseñar Las normas Si señor El profesor Se metió demasiado En la película Del partido Del mundial Si señor Entonces perdónalo Y sigue le pegando Patadas a ese balón Si Eso me hace muy feliz Claro Disfruta esa felicidad Ponlo a rodar Ya hice un gol Súper Ahora sí esperemos A ver qué cara Pone el profesor Se está cogiendo La cara Mira Claro Es que él no entendió Que tú estabas Haciendo el drible La La gambeta Y él no entendió Esa jugada tuya Entonces ahora sí Sigue jugando Bien orgulloso Practica tu método Como sale italianos Hace el juego En las gambas La gambeta Si señor Y ahora mientras juegas Y disfrutas Y sudas Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Pasa algo con mi hermana No quiere No quiere ir al colegio Hay que pasar por un sitio Donde nos da mucho miedo Voy al colegio A pedir La La maleta La profesora Está como Por la basale Y mira Para lado y lado Y me la entrega Pero Yo dije una mentira Pero Voy y me siento Con mi hermana A cuidarla Porque no podemos Llegar a la casa Todavía Porque nos Regañan Estamos sentados Ella está haciendo Sus tareas Y yo Cuidándola Veo que viene Mi mami Con un Palo Muy brava Y salimos Corriendo Guardamos Los libros De mi hermana Y corremos Y corremos Y nos van a pegar No Un momento Que yo quiero entender Yo quiero entender Te ofende ¿Para qué ese palo? Para educarlos ¿Ah sí? La educación del palo Y eso ¿En qué facultad De psicología Lo enseñan? Eso es nuevo Yo no sabía Que tú habías Estudiado psicología Psicología del palo ¿Y en qué consiste El método Teo? Contame A mí también Me pegaban Con un palo ¿Y entonces Tú aprendiste mucho? Sí Ah, no Hay que seguir enseñando Ese método Hay que practicarlo Con todos los niños De la escuela Sí Tengo que educarlos Tienen que aprender Oíste Teo Y es que ese palo Sabe mucho De psicología infantil Aplicada en la infancia Ellos no quieren aprender Con el palo Para aprender No, pero yo no sabía Que ese palo Sabe aritmética Que sabe geografía Mi abuelo Si me hablaba De un palo Que llamaban El palo santo Y me hablaban De otro palo Que llamaba El palo De moguer Y los albañiles Me hablaban De un palo Que llaman El palostre Pero un palo Que supiera Psicología Teo Primera vez Y que supiera Aritmética Y que supiera Geografía Yo quisiera Un palo De esos Oíste Entonces ¿Dónde les pegas Con ese palo? Contame Entre las piernas Onde caiga No, donde caiga No, donde caiga En la espalda Donde caiga Porque están corriendo Y corren más Ah, eso sí es cierto Eso parecen Un par de venados Ahí sí No se ponga A correr con ellos Que usted la lleva perdida Son sumamente ágiles Es ese par de muchachitos Son un par de venados Sí Pero eso Debe haber un punto especial Donde se active La glándula pineal La glándula del conocimiento Tienes que calcular muy bien Donde le vas a pegar Con el palo ¿Y si te ha ido bien Las veces que lo has logrado Alcanzar? No, porque Se lo tiro Y no les pego Y salen corriendo Y se esconden en la casa Y ya Ya llegó muy cansada Y no Ah, no Ahí salió perdiendo usted Ahí sí votó corriente Con el palo Entonces ¿Les pides perdón Por haber votado corriente? Sí Sí Pido perdón Eso ¿Qué más quieres Que ese par de angelitos Te perdonen? Por Los miedos Que Les inculqué Las inseguridades De El no creer Que Podían llegar muy lejos Eso sí es cierto Muy lejos Mario Entonces ¿Perdonas a tu mamá Por no haber tenido La Premonición La clarividencia De que ustedes Iban a llegar muy lejos? Sí Yo la perdono Y que además Corrían como un par de venados Sí, señor Entonces Perdónala Yo te perdono Teo ¿Qué más quieres Que este par de venados Te perdonen? Mi esposo Les decía a ellos Que Iban a Ser vigilantes Y a Mis hijas Que iban a ser sirvientas Como la mamá Y yo no No hice nada Por Cambiarle el pensamiento Ah, pero es que Recuerda que es que Eso es lo que tú tenías Teo Eso fue lo que tú hiciste Jesús era carpintero Jesús no era médico Ni era ingeniero Carpintero Carpintero Y además Fue mucha la madera Que José Le dio a Jesús Mucho el palo Que le dio Sí, señor Porque era carpintero Sí, señor Entonces Qué clarividencia Qué Visión Extrasensorial Iba a tener Teo No Ella no se dio cuenta A lo lejos Que este par de venados Iban a llegar Sí Qué va a saber Ella de venados Sí, nada Entonces Coloca algo bien bonito En ese espacio Y ve profundo A otro momento En el que te hubieras Sentido mal No hay agua en la casa Hay que ir lejos A una pila A traerla Y no No logro llevar Lo que Esperan En mi casa Porque Porque Se me riega Se me riega No tengo tanta fuerza Y Ahí todo el mundo pelea Y unos Hay Alegatos No me dejan No me dejan Llevar Tanta agua Y Y la riego Mira No llego Vamos a solucionar eso Tenemos la solución Está fácil Recuerdas el palo Que tu mamá Le tiró a ese par de venados Búscalo Sí señor Búscalo Y con ese palo Ya puede encargarla Vaya con el agua Entre La venadita Y el venadote Tú agarras Sí señor El palo por una punta Tu hermanita la agarra por otra Y la olla la pone en la mitad Con el palo Y a ella la pueden llevar Entre los dos Aprovechando el palo Que tu mamá les tiró Que se vaya tirado en la manga Sí señor Y observemos A ver cómo te va con eso Vamos despacio Pero No regamos agua ¿Sí ves? Vamos Muy contentos En contraste una manera De esa manera Tú cargas la mitad del peso Y tu hermanita carga La otra mitad del peso Sí señor O sea que son Un par de venados Muy inteligentes Sí señor Entonces ahora sí Vamos a otro momento En que te hayas sentido mal No sé Porque Mi mamá me pega Con 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 Hortiga Eso tiene muchos Chuzos Y duele mucho Y Me escondo debajo De la cama Y No me puede sacar Con el palo Me está dando Pero no Yo sé que allá Estoy seguro Teo ¿Y a esta vez ¿Qué pasó? Tengo un remedio Me dicen que Tiene muchas ronchas Y que con la hortiga No solamente sirve Para educarlos Para quitarle Esas ronchas Pues vamos a decir Le quitan Es cierto que la hortiga Tiene poderes curativos No Lo veo muy rayado Muy adolorido Pues No sirve A veces El remedio Que peor sabe Es el que mejor sana Esperemos a ver Esperemos a que pase unos días A veces le quitan la roncha Porque si no No lo vuelvas a utilizar Porque no funcionó Pero si funcionó Entonces tampoco Necesitas volverlo a usar Porque ya funcionó No 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 volví a usarla No funcionó Ya no se consigue casi No Y no se consigue Hortiga Hay que ir a sitios Muy solos Y No quiero ir A buscar Ah bueno Pero con el poquito De hortiga Que le aplicaste Algo ¿Se le quitó o no? Sí Sí se le quitó Un poquito Ah bueno Ya cuando tu hijo Sea grande Él buscará ver Donde encuentra hortiga Ahora Mario Perdona a tu mamá Por aplicarte ese remedio Para las alergias Y las ronchas Y las ronchas Sí Se la perdono Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Estamos con mi esposa Yo la quiero consentir Acariciar Y Me dice que yo siempre La consiento igual Que no le hago nada diferente Que Que no tienes creatividad Que te falta imaginación Sí señor Ah no Entonces Tienes solución Si alguien tiene imaginación Son los niños Vea Hace muchos años En Francia En Nantes Había un niño llamado Julito Verne Él quería ir a conocer El fondo del mar Pero en ese tiempo No habían inventado Los submarinos Él en la imaginación Hizo uno Y lo llamó Nautilus Hizo 20.000 leguas De viajes submarinos No había ido El hombre a la luna Todavía Werner Von Braun No había inventado Los cohetes Pues Julito Verne Hizo un cohete Y se fue hasta la luna Quería ir al fondo De la tierra Al centro de la tierra Porque el centro Es lo más hondo Si se va más allá Del centro Ya lo que pasa Es que empieza a salir En vez de entrar Pues En ese tiempo No había esos Taladros Que perforan Y hacen túneles Él hizo uno En la imaginación Super grande Y potente Viaje al centro De la tierra Y regresó Otro niño italiano Leonardito Da Vinci Quería volar Veía los pájaros Con esas alas No habían inventado Helicóptero Leonardito Da Vinci Lo hizo en la imaginación Y voló Otro niño Miguel Ángelo Quería pintar Una capilla Sistina Y hasta ese momento Nadie la había pintado Y él la pintó Entonces vamos Aplica toda esa creatividad Toda esa imaginación Que tienes Vamos a darle gusto A Jacqueline Bien creativo Bien imaginativo Pueden ser La imaginación Del avión Que aterriza En la pista Aterrizaje Puede ser La imaginación Del salto Del ángel Bien imaginativo Bien imaginativo Bien creativo Como decía mi abuelo Cuando se iba a subir al árbol Yo le busco la comba Y me subo Decía el abuelo Y empezaba a darle vuelta al árbol Hasta que le encontraba la comba Pues usted también Empiece a darle vuelta a Jacqueline Hasta que le encuentre la comba Búsquesela Bien imaginativo Bien creativo Bien creativo Búscale la comba Con el palo Cómo vas Muy bien Súper espectacular Entonces disfrútalo Siente esa pasión Descarga Descarga toda esa energía Toda esa líbido Cuando hayas terminado Me dices Ya, ya terminé Maravilloso Ahora ve profundo A otro momento En el que te hubieras sentido mal Hay un hombre Está hablando con mi mamá Y yo llego Y yo llego Pero no me gusta lo que pasó Lo que creo que pasó Y Como Quisiera ir a buscar a mi papá Para pedir ayuda Y no sé Y no sé No sé qué pasó Yo le voy a preguntar Teo Dime tú Qué fue lo que pasó Porque tu hijo no sabe Él quería acoger Y besarme Y llegó Llegó Mario en ese momento Ya Es que me imagino Que tú eres muy bonita Irresistible ¿O no? No No tanto Entonces que fue Lo que Desbordó la pasión De este hombre Que no se aguantó Que no resistió A la tentación Está borracho Y Ah, no es que los borrachos Confunden Lo más seguro Es que te confundió Con su esposa Los borrachos no ven bien Ven doble Puede ser Sí, puede ser Imagínate que el otro día Se entró un borracho A la plaza de toros Y está ese borracho En la arena Y vio que venían Dos toros Y el borrachito Muerto de miedo Le hizo el quite Al toro que no era Y lo agarró Casi lo mata El toro que sí era Porque como Él veía doble Por ese licor Le hizo el quite Fue al toro imaginario Al que no era Ay Así está este borrachito Confundió a tu mamá Con la esposa Sí Ahí no hay nada que hacer La confundió Entonces lo perdonas Por confucio Sí, yo lo perdoné No, no se confundió Estaba borracho Entonces perdona Sí Y ahora ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Mi papá compra un Como una finca Hace una invitación Ya es de noche Y hay gente que quiere Seguir escuchando música Y él no le presta la grabadora Yo me pongo muy bravo Porque me parece una tontería No prestar una grabadora Para que ellos Puedan seguir escuchando música Y seguir contentos No No Creo que no hay nada malo Y Me enfrento a mi papá Y casi que Voy y lo busco Y le hablo Como cuando era un niño Le hablo muy fuerte Y Y él quiere pegarme Pero yo ya estoy muy grande Y no Me apartan Y No, no Se formó Pues una cosa fea Y todo el mundo se fue Y yo me quedo durmiendo Afuera No quiero entrar a la casa Y Me dicen que no me vaya Y Me voy hasta que Ya está amaneciendo Entonces Salgo y me voy Ahora Pablo Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó? Y Quiero Quiero descansar Y No quiero que me molesten En mi casa Es mi casa Y yo Mando aquí Y es cierto La noche se hizo Para descansar ¿Y ellos Que estaban celebrando Pablo? La inauguración De la finca Hubo un padre Una misa Un almuerzo Ah sí Era un grato Claro Ya pasaron Bueno el rato Que iban a pasar Ya en la noche Hay que descansar Entonces Guardaste la grabadora ¿Y qué pasó Pablo? Mario se puso muy bravo Porque quería estar con ellos Querían cantar Y no Sin grabadora No había como cantar Oye y es que Mario canta No No pero quería Quería Que se sintiera bien La gente Que había venido Desde Bogotá A acompañarnos Ah ya Y que le gusta Cantar a Mario Pablo No Por ahí Los pollitos Porque no No he escuchado más Ah bueno Bueno Pablo Está entendible Lo que tú dices Ya habían celebrado La conmemoración Por la compra De la finca Ya en la noche Va a que descansar Si si Esa rabiesita Se le pasa a tu hijo Si Y ahora Mario Ve profundo A otro momento En el que te hayas Sentido mal Mmm Llego a mi casa No está mi hija Eh Pues estoy muy preocupado No sé dónde están No No encuentro cosas Eh Voy a A tratar de averiguar Porque ella Debería estar en Haber llegado Del colegio Hoy donde un vecino Hay una niña Que es amiga De ella Y me dice que Ella puede estar En los apartamentos Que ella tiene amigos Yo hace mucho Deje de ir En los apartamentos Eh Salgo a Buscarla Muy preocupado Y Me la encuentro Y Se asusta Estoy muy muy bravo Llego a la casa Y le doy Con una correa Muy muy fuerte Muy fuerte Eso si no Eso si no porque Es lo más lindo Que usted tiene Y ella tiene emociones Tiene sentimientos Y usted con una correa Le hiere los sentimientos Y sentimientos heridos Se siente muy mal Si señor Entonces le pides perdón Si Le quiero pedir perdón De curación Pídale perdón Perdóname Lo siento mucho Ahora que ya Perdonaste a tu hija Y ella te perdonó Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Llego a mi casa Siento que ahí Que hubo alguien Que llegó a mi casa Que estuvo antes que yo Veo la taza Orinada Pregunto que si alguien Estuvo Me dicen que no Siento mucha rabia Y mucha incapacidad Pero no digo nada Me siento muy mal Tío Luis ¿Qué le aconseja A tu sobrino Con respecto a eso Que está diciendo Que no le pare bolas Ya Que no pare bolas Listo Entonces sacale eso De la mente Que no pare bolas Julián ¿Qué consejo le das A tu amigo A Mario? Que sea feliz Vive y sé feliz Entonces ya que tú Fuiste chamán Decrétale eso A Mario Vive y sé feliz Ya Listo Julián Sigo leyendo A ver en qué más Le ayudas a tu amigo Tu amigo Quiere ser a partir de hoy Abundante Y próspero Tú que lo conoces ¿Qué le aconsejas? Él ya es abundante Y ya es próspero Listo Que crea Que crea en él Listo Muy bien Él quiere hablar Ya inglés fluido Porque él lo sabe Él quiere Eliminar El temor Al que dirán O al que escucharán Les retiras de esos bloqueos Para que Your friend Speak English Very well To now Cree en ti ¿Qué dijiste? Yo le digo A Mario Que crea En él Listo Cree en ti Lo que se proponga Lo va a lograr Tú logras lo que te propongas Listo Tu sobrino Tiene una ligera decoloración De piel en las manos Lo que a nivel médico Llaman Viti Ligo ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué estaba causando la decoloración del pigmento? ¿Por qué solo eso? ¿Por qué solo eso? ¿Por qué solo eso? El pigmento Protección Era una protección ¿Y la necesitas o se la quitas? Se la quito Quítesela Yo opino lo mismo Retíresela Completa, total ¿Ya la quitaste? ¿Ya la quitaste? Si era hombre Mujer o extraterrestre Como Mujer o extraterrestre Muy bien Mujer extraterrestre Y era feliz No mucho Hago como Labores varias Hago caso Listo Desde esa dimensión galáctica ¿Qué consejo le das a este terrícola? A Mario Que sonría Me parece muy bien Me parece muy bien Entonces colócame una sonrisa terrícola Bien espectacular De lo mejor ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué más Le vas a mostrar a este terrícola? ¿Qué otra vida pasada? Hay una mujer En una choza Muy bella Muy, muy bella Muy sonriente A todo le ve felicidad A todo Muy dulce Se ve muy, muy contenta Con lo que tiene Como vive Muy bien O sea que es posible Disfrutar lo que se tiene En vez de sufrir Por lo que todavía no se tiene Sí, así es Muy bien Entonces consideras que este terrícola ya está listo para regresar Y comenzar ahora mismo Esos 35 años Que todavía le faltan de misión Sí ¿Te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien positivo, bien terrícola? Sí ¿Listo? Entonces procede a despertarlo bien feliz, bien contento Todo un misionero ¿Qué es lo que está pasando? Hola Buenas ¿Más o menos cuántos minutos llevas en ese sillón? ¿Aproximado? ¿Como 15? Más o menos 15 minutos, sí Bueno, para calcular el tiempo ¿Y qué recuerdas? Que perdoné Que perdoné y que Todo lo vi De manera positiva Y a nada le di algo negativo Todo positivo Entonces te hago la pregunta que le haga todos los positivos ¿Permites compartir la experiencia Con otros optimistas? Sí señor Bueno Entonces te explico como ves la película Voy a suspender la grabación Hola Te tengo noticias Pero No se lo digas a mucha gente Porque los cupos son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis en la ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos están limitados Y si lo dicen a muchos Te quedas impuesto Nos veremos en Ciudad de México O Las Vegas Inscríbete ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!